¡Hey! ¿Qué pasa gente de YouTube? Vamos a iniciar una nueva serie en honor al sorteo que realicé hace bastante tiempo, ya ni me acuerdo el tiempo que hizo y bueno, vamos a jugar al Mordere Soul Suspect Vamos a dar al live a ver que tal está La verdad que es increíble que lo sorteo y no lo juego, tengo muchos cojones Vamos a ver, en la actualidad ¡Sanima se sucede! La marca de la campana Voy a poner el móvil en silencio por si acaso ¡Te crees que eres invencible! Es verdad, eres invencible, tío Si creces en la calle pues eres parte de la calle ¡No, el cigarro! Un día vas a arrestar a un chalado y descubres que no eres tan invencible ¿Qué nombre es ese de Ronald? ¡Ese niño me ha robado la cartera! Es hora de hacerlo oficial ¡Papá! ¡Cómo duele! Hostia, es como con el tatuaje ese Me ha robado el coche y lo pagarás ¡Qué movida! Hostia, qué máquina ese, ¿no? Así chiquitito y se lo está cargando a todo Otro tatuaje Y al final se hace que es que viese a casa ¡Uy! ¿Se la quiere coger? Ah, no, es una foto No iba a dejar que mi hermana se casara con un don nadie, ¿no? ¿Dónde? Sí, quiero Sí, que quiero ¿Se ha casado con su hermana? Espérate No puede ser, ¿no? No, Julia ¿Qué coño? ¿Me oyes? Julia No, dime algo No te muerdes Tu familia presumía de sus delitos como medallas a lugar ¿Crees que esta placa lo cubre todo? Eres un criminal de mierda Ve con más cuidado ¿Vale? Esto es de locos Si no te conociera bien diría que no te importa Es decir, que lleva toda su vida tatuada ¿Eh? Oye, el cigarro seguí leso Con dos cojones encendido Voy a por ti Tienes derecho a permanecer en silencio Cualquier policía que tires por la ventana Te perseguirá para darte un par de hostias Como mínimo Pero si me has hecho polvo, hijo de puta Venga, vamos Vámonos para allá Vamos A la puerta Hijo que lento voy Venga, que tú puedes, hombre Venga, aliseado Que solo te has caído desde un tercer piso Vamos a abrir Mierda Está cerrado No me digas Te das cuenta solo Venga, coño El pomo ni se mueve Joder Oh, que dolor Cuidado, señora Y cierra Qué movida, tío Ah, si estoy muerto Qué cosa más rara, tío Y le afecta el golpe estando muerto No tiene sentido A ver mi rostro Te tocó Puedo arreglarlo Puedo arreglarlo Si consigo polver a mi cuerpo Entonces Quizá pueda despertar Se va a fallar a sí mismo Ah, vale Que no lo veía Estoy resucitando Vamos Alguien habrá oído el ruido Y los cristales rotos No lo ha dicho No Venga Joder Vamos No Me va a matar No ¿Qué coño? Qué movida, tío Es muy raro esto Se supone que he muerto ¿No? Entonces va a ser todo el rato El juego del espíritu Bueno, claro Con eso se llama Soul Claro Ahora lo comprendo Yo pensaba que podía estar vivo Y a la vez Muerto Es decir, ir cambiando No sé ¿Ronan? Eh, Yuli Eres tú Aquí se corre, vale Ya hemos descubierto cómo correr ¿Ronan? No puedo creer No puedo creer No puedo creer que te haya encontrado Dios mío Que me muero Yo también Y me convertí en un alma como esas Creí que nunca volvería a verte Estás muy guapo Sí, estoy pálido solo Y convertí en ceniza ¿Por qué tú estás en color, cabrona? Sé de menos Lo daría todo Por estar contigo Por poder volver a estar juntos Pero Tienes que vivir No No, no, no No me hagas esto otra vez Si no estás aquí ¿Dónde estás? Al otro lado del puente ¿Puente? ¿Qué puente? Te encuentras en una especie de cárcel O puente Es según cómo lo mires Sea como sea No es seguro Qué movida Escucha bien Tenemos que hacer que cruces el puente Tienes que seguir Tienes que seguir ¿Seguir? Ahí ¿Dónde estás tú? Es de lógica, tío No te preocupes por mí No ves la luz detrás de ella No tenemos mucho tiempo Piensa ¿Qué se ha quedado sin resolver? No lo sé Piensa un poco Ahora Vete No Julia, ya me dejaste una vez Y eso me hizo pedazos Por favor, no me abandones Nos volveremos a ver, cariño De momento De momento ¡Sálvate! ¡No me dejes! ¡No me dejes, Julia! ¡Joder! Hombre, de momento tú haces la historia Por lo que veo es que voy a tener que... Hay un hombre sangrando en la calle Justo enfrente del edificio Regal Le han disparado Necesita una ambulancia No respira Mi amigo dice que no respira No le encuentro el pulso Hay cristales por todas partes Y mucha sangre No tiene buena pinta No, no colgaré hasta que llegue la ayuda Yo de qué te sirve estar el teléfono Si no... Oye ¿Puedes oírme? No ¿Y tú? Oiga Por favor No, nadie te ha escuchado, colega Joder, mierda, tío La toda de los cojones Era justo A lo mejor yo y tú no me lo dejé monetizar el vídeo Porque dice mierda Es un zombie O un espíritu ¡Corre! ¡Corre! ¿Puedo atravesarlo? ¡Hostias! ¿Puedo atravesar? Solo la madera ¿Por qué la madera? Ven aquí Que te cojo, niña Pareces una monja Ah, vale Pero no tiene pinta de ser de la época ¿O sí? ¿Por qué corrías? Estoy cansada Cansada de dar consejos No es nada personal ¿Y los rebates por qué no lo dicen? Atravesar paredes Hacer aparecer objetos Imagino que llevas aquí una buena temporada Sabrás cómo funciona ¿Funcionar? Este lugar no es nada complicado No hace mucha gracia Descubre tus dones Y con suerte conseguirás Porque nunca coinciden las voces con los subtítulos Es decir, suelen cambiar las cosas A ver, ¿qué quieres decir con esos dones? Vamos a verlo ¿Qué es eso de dones? Tus puntos fuertes en la vida Los son aún más aquí Se convierten en poderes Algunos son únicos Y otros más corrientes Como poseer O influenciar a la gente O hace que los objetos espectrales más frágiles aparezcan O desaparezcan Hostias Los puntos fuertes son habilidades ¿Por qué no puedo atravesar todos los objetos? Hombre, eso es Acabo de darme de bruces con una puerta Pero puedo atravesar otros objetos ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Creí que podría caminar a través de todo Es una cosa bastante extraña, la verdad Claro, como salen es la ciudad de las bruces y todo Ahora lo entiendo Las paredes no suponen un obstáculo Qué movida Los objetos espectrales que no podemos atravesar tienen un brillo azulado Pronto entenderás la lógica de todo esto Y lo último ¿Quién eres? Parece que llevas aquí tiempo ¿Yo? Yo soy como tú Escúchame bien Escúchame bien Esto no es... Bueno, esto lo voy a saltar Ya no hace falta ¿Cómo puedo adueñar de mi destino? Eso es Perdona, pero es que no lo acabo de entender ¿Cómo me puedo adueñar de mi destino? Estás aquí para resolver algo Si no lo haces No saldrás No saldrás No te preocupes, es normal Es normal Claro Qué locura Tanta locura No entiendo eso Claro Pues esos son demonios Vale, pues ahí está ¿Qué pasa? Así podré salir de aquí Bueno, pues mucha suerte Espera, espera Necesito saber más cosas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El demonio Ve con cuidado No sabes lo que hay a la vuelta de la esquina ¿El demonio o el infierno? Qué raro Qué bueno, ¿no? Que voy andando Y de repente aprezco una mano Y te metas ahí Esto está consagrado A ver ¿Para dónde voy? Mira, aquí hay algo Vale, eso es de un vagabundo Ahí no hay nada ¿Aquí puedo? No Estos son cosas consagradas Por eso Esto no está en color Despejar Hostia, qué bueno, ¿no? Sí, pero de qué me sirves No hay nada Ciudad Vamos a entrar a ciudad Vale, después de El vídeo este que va a salir Si vemos que no es nada Muy interesante Vamos a parar aquí el capítulo Y continuaremos después Hombre, es como mirarse en un espejo macabro Del que no puedes apartar la vista Está claro Entonces te das cuenta De que ya no sabes Cuál es la imagen real Y cuál es el reflejo Pero entonces Estoy muerto Sí, porque no ¿Y cómo voy a ayudar a la gente a resolver los casos? Quizás pueda poseer a este, ¿no? Sí, buena idea, Baxter Manipula las pruebas ¿Habrá ser el que me mató? ¿Refuerzos? ¿Para qué refuerzos? No debería ser uno de nosotros Tío Eras un gran hijo de puta Hostias Me parece muy bien Yo creo que este va a ser el que voy a pasar Ya será asunto mío Y pasado Y hasta que lo atrapemos Téngalo siempre presente Sargento Qué pena, nada Que voy a bajar mi cuerpo rápido, tío Ya conoce el procedimiento Si un familiar Sí, bueno Ay, familia mía, ¿eh? Perdí la cuenta de las veces que desee que murieras Qué bueno, tú Dile a Julia Que la echo de menos Lo sabe, Rex Ella lo sabe Tengo que seguirle la pista a mi asesino Antes de que sea tarde Si el resto de asesino Tengo que inspeccionar cada rincón A ver si puedo ver algo más Intentaré echarle un vistazo Vale, perfecto A ver qué es lo que saben Pues nada, gente Vamos a parar aquí el vídeo Espera, vamos a esperar que termine de ver esta guarra Vale, pues aquí lo dejamos Esperar el siguiente capítulo Que va a estar interesante Interesante ¡Gracias!